Buenas tardes compañeros Este es el último video de la serie Ser Interno No es Eterno Respecto al área de ginecobstetricia Porque pues ya terminó la rotación entonces vamos a pasar a urgencias Y en este último video les voy a dar como que los tips o lo que yo considero necesario Para que pues su rotación sea más amena y tengan menos dificultades Vamos a empezar con el material Digo en el pase de visita como lo básico es su pluma, su tabla, sus hojas de evolución Sus hojas de laboratorio para hacerlo en el momento y que no se vaya acumulando el trabajo Pero ya lo especifico de gineco pues es como que muy fácil Solamente necesitan su jalea lubricante Y sus guantes estériles Ahora hay dos tipos de guantes Estos que son de látex que es lo que la mayoría conoce Y estos otros que son de polietileno Son transparentes Bueno, los dos sirven igual Ambos son estériles, ambos son para tactos, ambos son para colocar zonas, etc Pero algo que yo les recomiendo es que si usan de estos se pongan dos guantes Porque si se ponen uno a veces se rompe y se van a llenar toda la mano de sangre Si es que hacen tacto vaginal o cosas así Digo, no es como lo peor del mundo Se van a llenar de sangre las manos, la cara y otras cosas Pero pues para evitarlo Pónganse dos de sus últimos También algo que ya les había comentado Son sus lentes Los lentes para que en los partos No les salga todo a presión y a chorro Y les vaya a caer en los ojos Digo, a veces pasa Pero pues ya mínimo aunque te haya bañado No tienes los ojos, bueno, no está cegado y puedes seguir moviéndote Entonces ese es un consejo muy, muy útil A mí me pasó hasta en cirugía O sea, ni siquiera era algo de cesárea o eso Era una histrectomía Pero en lo que traccionaban el panículo adiposo Fue tanto la fuerza que usaban porque la paciente estaba gordilla Que me botó así como pedazos de panículo adiposo en el ojo Entonces me tuve que salir para limpiarme porque me hordió mucho Y bueno, para evitar ese tipo de accidentes Y bueno, siempre llevar dos pijamas quirúrgicas Porque pueden pasar accidentes como estos Y bueno, no tengo fotos mías Pero sí me llené a veces la cara Me manchó mucho aquí lo que era la zona del pecho Y tuve compañeras que de plano terminaban empapadas con el líquido asmiótico Entonces siempre lleven dos pijamas Porque pues no está padre estar todo el día apestando a sangre A líquido asmiótico, a meconio, a lágrimas, a sudor, a dolor Y bueno, eso es en cuanto al material Ahora, siempre es importante como que aguantar las guardias Más que nada la posguardia Porque la guardia como sea Mientras estés activo, al menos en mi caso Pues se lleva bien, te cansas y todo Pero puedes llevar un ritmo normal La posguardia es lo difícil Ya tienes sueño, ya estás cansado, te duelen los pies Entonces lo que yo hago Solamente cuando estoy muy cansado y de plano necesito activarme Es que se tomen una bebida energética Yo uso esa marca Siento que te levanta más rápido Y digo, tampoco es que se la tome en diario Ni en todas sus guardias Solamente en las que de plano estén tumbados Y tengan que seguir trabajando Por ejemplo, en la semana que estoy en Toco Y me toca guardia en Toco Entonces es estar las 30, 36 horas ahí Y pues la verdad sí es muy cansado Entonces después de la guardia Desayuno, me espero unos 30 minutos Y me tomo la bebida para poder aguantar Porque, bueno, es lo que a mí me funciona Entonces yo se los recomiendo Como les digo, no abusen porque todo en exceso hace daño Ahora, ¿de dónde estudiar? Yo recomiendo Bueno, yo soy con la idea de que hay que irse preparando Desde ahorita en el internado Para el examen de residencias Es que quieran hacerlo Y como saben, las normas oficiales Y las guías de práctica clínica Que no son lo mejor del mundo Pero pues están hechas Es donde se basan para las preguntas Y es una de las referencias Que yo ocupo para estudiar Las guías de práctica clínica Siempre busquen la más actualizada Y para eso vayan al catálogo maestro Les dejo el link en la descripción Y pues ya de ahí estudian por lo menos el tratamiento Y el diagnóstico que es lo que podría cambiar El cuadro clínico De epidemiología Hasta la fisiopatología Casi siempre va a ser lo mismo Hasta en las definiciones hay variantes Pero pues eso ya depende de la patología También recomiendo los CTO Porque vienen muy ¿Cómo se dice? Resumidos y vienen los puntos clave Y bueno, yo los tengo en físico Pero si no los tienen Igual les dejo el link Para que los descarguen De mi página de CPNIC Y pues ahí hay Igual muchos libros Por si desean algún otro Ahora Yo siempre he pensado Que es bueno tener Como que un Manual de referencia rápida Y yo compré este libro No es nada de promoción El ABC de la ginecología y obstetricia Viene bastante bien Pues viene así como Lo que tienes que saber El manejo de las pacientes Cómo diagnosticar Y no te echa tanto choro O si acaso en algunos temas Viene así como que muy Bueno, te ponen al estudio tal Se demuestró que tal Digo como estadística Pero es muy poco La verdad no es que abunde tanto la paja Lo único malo de ese libro Es que el tratamiento No viene tan explayado Solamente viene en los puntos clave Entonces Yo siempre digo Que antes de leer un manual O una que de referencia rápida Que tienen que haber leído bien Este Cosa El tema Y para eso yo recomiendo La aplicación Look Today Si no la conocen Pues es una aplicación Que les va a dejar actualizado Hasta Por ejemplo Hoy es 27 de agosto La última actualización Fue el 20 de julio O ya por muy Este Tarde que sea De mayo Entonces siempre van a estar actualizados En esa plataforma Ahora Hablando de aplicaciones Igual les recomiendo Lo que es la aplicación Gestograma de Conamed Esto es para Rápido estar con la paciente Preguntarle su fecha De última menstruación Y ya te va a decir Cuántas semanas tiene Te va a decir La fecha probable de parto Te va a decir Las acciones Que debes tomar con ella Por ejemplo Si estás en la consulta externa Es como de Le toca la consulta tal día Y para ese día Ya tiene que llevar tales estudios Y ya le puedes empezar A escuchar el foco cardíaco Y cosas así Es muy útil La verdad La recomiendo bastante Digo Ya tienen que saber Todo eso Pero eso es Como de referencia rápida Y también otra Que les recomiendo Esta es más para consulta O cuando estén Como que más tranquilones En la guardia Se llama E-contraception La aplicación Esta es para ver Qué método anticonceptivo Es más Digamos Recomendable Para la paciente Que tengan Ahí les va a preguntar Cosas básicas Como edad Cuántos hijos ha tenido Y ya le pueden ir Agregando enfermedades Que tenga la madre Si fuma Si toma Y les va a dar Una lista de ¿Cómo se llama? De De métodos anticonceptivos Del mejor Al peor Que pueden utilizar Y pues Es gratuita La aplicación Y como tal Siempre viene Con bibliografía Para que Pues no nada más Le crean A una aplicación Por creerle Está sustentada La información Y ya por último Los temas Que deben manejar Al 100 O sea Se tienen que saber De pi a pa Al derecho Al revés Con los ojos cerrados Tienen que soñar Con ellos Pues Bueno En obstetricia Son más O es Al menos Lo que En mi experiencia Tuve que saberme más Porque ginecología Lo veía como que Muy poco Entonces La obstetricia Es el embarazo normal Y el embarazo De alto riesgo Obviamente Y todo eso Con su control prenatal Los cambios gravídicos Normales Y pues todo lo que Conlleva el embarazo También También el trabajo De parto Sabérselo Saber atender El parto Y entre El parto Y la paciente Que está en unidad Tocoquirúrgica Tenemos que saber Cuando hacer una episiotomía Los tipos de episiotomía Cómo se repara Una episiotomía También Las pruebas Sin estrés Que es algo Que se va a hacer Muy comúnmente En las unidades Tocoquirúrgicas Las indicaciones De cesárea Y cómo manejar La oxitocina Que aparentemente Es el medicamento Más utilizado En la unidad Tocoquirúrgica Entonces De eso Hay videos En el mismo canal Les voy a dejar Los links Para que los vayan A checar Ahora también El puerperio Normal Como patológico La amenaza De parto Pretérmino El aborto El embarazo Ectópico La preeclampsia Es súper importante Van a ver Muchas Señoras Preclampticas Diabetes Gastacional Yo no vi tanto Pero igual Es importante Que lo sepan Y de las infecciones La cibus Y la cervicoginitis Es lo que más frecuentemente ven Y ya por último La ruptura prematura De membranas Con que se sepan Esos temas Ya alarmaron En el internado Y de ginecología Pues el tema De miomatosis Cáncer cervicouterino El BPH Amenorrea Si sangrado Uterino Anormal O disfuncional La patología Benigna de mama Al igual que el cáncer De mama Y la menopausia Y el climaterio Ya si ustedes Son como más Como si dirán Les interesa Intervenir más En lo que es la Las cirugías Pueden estudiar La técnica De la cesárea Y de la histerectomía Que es lo que más frecuente Se hace Y pues ya pueden Intervenir ustedes En lo que es la cirugía No se debería Pero Pues si tienen Los conocimientos Y la técnica Y el doctor Se presta Pues pueden hacer Muchísimas cosas Ya les contaré De eso Cuando termine El internado Y pues nada Compañeros Eso es todo Lo que necesitan Para ser Si no el mejor Interno Al menos Si de los Que sobresalen Y espero Que les haya gustado Chequen los videos Que les recomendé Y pues nada Espero que se encuentren Bien Y gracias por ver Nos vemos En urgencias Gracias